Con el objetivo de reducir margen de acción de quienes sustraen objetos de terceros, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo firmó un convenio de colaboración con el Nacional Monte de Piedad y con ello podrán acceder a información sobre empeños sospechosos u objetos de deudosa procedencia que llegan hasta la institución dedicada a operaciones prendarias. En el convenio participan todas las sucursales de la institución de asistencia privada en Quintana Roo y permitirá garantizar la transparencia, seguridad y legalidad en los empeños que realicen en ellas. La importancia de vigilar estos procedimientos radican en el avance de algunas investigaciones en las que algunos objetos podrían estar implicados en la comisión de delitos y por ello se reduce la posibilidad de empeño de artículos sustraídos o utilizados en algún hecho ilícito.